Noticias Nacionales El trabajo científico del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA sigue cosechando éxitos. Esta vez fue la propia Organización Panamericana de la Salud, OPS, la que destacó en su prestigiosa revista el papel de la entidad que mide el modelo de riesgos de los medicamentos, los dispositivos médicos, los alimentos y los cosméticos. Gracias a que el modelo de riesgos analiza 40 variables y aplica métodos estadísticos, se genera una lista de atención prioritaria entre los 13.000 comercios vigilados por el INVIMA. La entidad puso a disposición de las agencias homólogas y de la comunidad en general el modelo con el único interés de contribuir al fortalecimiento de la vigilancia sanitaria de las regiones de Colombia.